Esta es María, tiene 17 años y estudia segundo de bachillerato en el Colegio Maristas Santa María de Toledo. Este verano su vida dará un giro durante tres semanas. Vamos a poder visitar por ejemplo Alcalá de Henares, Bolonia, Heidelberg, también Roma, París, Cambridge y en definitiva las universidades que tienen más prestigio actualmente y por su historia en Europa. Ella ha sido una de las elegidas dentro de un total de 3.500 candidatos en España para disfrutar de una beca Europa que tiene como objetivo premiar y potenciar el talento de los mejores alumnos preuniversitarios del país. A través de ella María viajará por todas estas universidades y no lo hará sola, otros 49 jóvenes la acompañarán. Para seleccionarlos no solo se ha tenido en cuenta la nota. Buscan aptitudes que no solo te sirvan para este viaje sino para tu vida a nivel laboral y personal. O sea, trabajo en equipo, capacidad de liderazgo, capacidades de relaciones sociales. En estos destinos conocerá a los genios más reputados y además serán recibidos por los príncipes de Asturias. En definitiva es una gran oportunidad que no todo el mundo tiene la suerte de tener en la vida y que yo voy a intentar aprovechar lo máximo que pueda. Y es que María es una joven decidida que tiene muy claro su futuro. Yo toda la vida, desde pequeñaja a pequeñaja, ya quería ser arquitecta y según lo he ido viviendo y además las becas Europa me han dado la oportunidad de crear un proyecto y ver, estar realmente en contacto con lo que es el trabajo de un arquitecto. Porque claro, una cosa es que te guste porque te guste y otra cosa es ya ponerte a trabajar. Como ven, con jóvenes como ella el porvenir se convierte en algo sencillo, en un camino que con entusiasmo y esfuerzo se puede transitar. Desde aquí le deseamos toda la suerte en su recorrido.